Correr a salver, el tiempo les va a nacer Sin pensar en mí, vuelvo a desaparecer Por la habitación, en un planeador Sin disimular demasiado Este cielo es estrechado Encarnilame, hasta no poder mirar Imagínate, en un planeador Sin disimular, en un planeador Sin disimular, en un planeador Sin disimula, en un planeador ¡Gracias!